Muchas gracias, con la venia de la presidencia. Compañeros y compañeras, diputados, senadores, ciudadanos que hoy nos acompañan, yo también, al igual que la diputada, no les voy a hacer reflexiones. Son reflexiones de vida que lamentablemente nos llevan, como resultado o como conclusión, a decir que lo que estamos viviendo como sociedad es culpa de cada uno de nosotros. Repito, es culpa de cada uno de nosotros, como seres humanos, como ciudadanos, como padres de familia. Yo recuerdo, en mi niñez, que tenía obligaciones como estudiante. Esas obligaciones que me ponían en mi familia, en mi padre, eran sacar un buen promedio. A lo contrario, cuando uno reprobaba, se le castigaba o se le regañaba. Yo no recuerdo muchas ocasiones en las que mi padre me había felicitado por sacar un 10 porque me decía que era una obligación. Y es ahí donde freno un poquito y les comento que hoy que soy padre de familia, dije, muchos de ustedes también han sido buenos. Estoy convencido de que esa manera de educar a los jóvenes no era correcta. El reconocerle a alguien un mérito, o en ese caso a un estudiante que haya sacado un mérito, es una cuestión que nos lleva a ser con una autoestima, nos fortalece nuestros valores, nos lleva a reconocer lo que hacemos bien y a poder seguir haciéndolo. Pero si desde niños nosotros lo que cultivamos o lo que le enseñamos es, las obligaciones no son reconocidas, pero los errores son señalados. Es lo que estamos viviendo hoy en día con lo que acaba de pasar, que quiero reiterar la felicitación no solamente del señor presidente, del secretario Osorio Chong, sino de todo el gabinete de seguridad ante la captura del narcotraficante más buscado en el mundo. En el mundo, pena nos debería de dar escuchar que otros países feliciten a nuestras fuerzas armadas, feliciten a nuestro gobierno y nosotros, los que decimos que somos muy mexicanos, decimos que no hay ningún reconocimiento ante ello. ¿Por qué no tenemos que reconocer que se le escapó al señor presidente de la cárcel Chapo? Señores, se les escapó a otros gobiernos y este gobierno lo ha capturado dos veces. Por supuesto que hay errores y hay que señalarlos. No todo es perfecto, pero cuando se hace un gran ejemplo de ello, como la captura del Chapo, tenemos la obligación de reconocerlo y felicitarlo. Pero me van un poquito más aún. ¿Cómo ve el ciudadano mexicano a sus fuerzas armadas? Según las encuestas, son de las pocas instituciones que tienen todavía una confianza dentro de la ciudadanía. Yo la verdad me siento con pena de decir que lo que veo en la actitud de los ciudadanos en México no es eso. ¿Y por qué me atrevo a decir eso? Cuando tenemos oportunidades, quienes hemos tenido oportunidades de ir al extranjero, me voy a enfocar a un país más cercano, el más cercano a nuestros vecinos del norte. Vemos que a todos los elementos de las fuerzas armadas, marinos, soldados, se les reconoce y se les agradece todas las acciones que han hecho para fortalecer los temas de seguridad en su país. Es más, se les apremia, no solamente se les reconoce. Y la verdad es triste mencionar que pocas voces han reconocido el esfuerzo que hicieron las fuerzas armadas en nuestro país. Eso, cuando cantan el himno nacional en otro país, se nos pone hasta la piel chinita de ver con ese fulgor que cantan y con esa alegría. Y aquí, prácticamente, cada día nos da más pena. Y eso, la verdad, da pena para todos aquellos ciudadanos que están haciendo. Yo no puedo estar más de acuerdo con aquellas voces que dicen que este es un gran golpe que ha dado el gobierno mexicano, pero sobre todo nuestro país. Eso lo dicen los otros países que han venido a reconocer el esfuerzo en la captura del chat. Se dice que cuando viene el secretario Zorochón o cualquier otro miembro del gabinete y se está en una comparecencia, no nos explican lo que está sucediendo. Y no nos explican lo que está sucediendo y eso es algo malo. Porque entre una investigación, nosotros los ciudadanos, nosotros los legisladores, los que legislamos en este país tenemos la obligación de saber. No, señora. Por supuesto que no se debe de saber todo. Porque hay temas de seguridad nacional. Y hay temas que tienen que estar en resguardo. Porque no podemos permitir que, por amague en esta tribuna, se nos dejen a decir todo lo que se está haciendo para combatir el tema del narcotráfico en nuestro país. Por supuesto que no. Yo no estoy de acuerdo. Yo entiendo que hay ciertas cosas que no se pueden decir a la sociedad, mucho menos a los legisladores, porque hay un proceso de investigación. Pero cuando un elemento, cuando alguien del gabinete se nos viene y se nos dice aquí, está encubriendo o no sabía. Yo creo que lo que se hizo hoy en día y lo que estamos viviendo es para enaltecer no al gobierno solamente, a nosotros como sociedad. Yo reitero esta felicitación a nombre del Partido Verde de la captura de Chapo y espero que las demás fuerzas políticas que se encuentran aquí presentes y los ciudadanos que nos están viendo puedan también pensar y reflexionar que tenemos la obligación de reconocer las cosas buenas que se están haciendo. No hay nada más satisfactorio de que te digan que estás haciendo bien tu trabajo, por muy obligado que estés a hacerlo. Bueno, pero repito, eso es un tema cultural y ustedes como padres de familia, yo como padre de familia, lo debemos hacer primero en casa. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias a todos. Seguro más.